Hola gente suculenta de Youtube hoy estamos con una historia de terror así que ve por unas papas y un chesco y ahora se apaga las luces y ponte audiculares perro. Ahora comencemos. Mi pequeña hija Alecia dice que tiene un amigo imaginario que le pide cosas malas dice que vive en el armario de su alcoba y que cada noche justo antes de que se vaya a dormir le habla y una mañana el bolso de mi esposa desapareció y lo encontramos en el cuarto de Alicia mi hija. Me dijo que su amigo le pidió que lo tomara poco después escondió un tornillo oxidado en el zapato de su hermanastro su pie se infectó gravemente después de que se lastimó con él una vez más insistió que su amigo imaginario fue quien pidió que lo hiciera pero entonces mi hija lo llevo las cosas más lejos de lo que creía. Mi esposa la semana pasada se accidentó en su auto y murió y entonces un detective me llevó a la comisaría para ser interrogado me dijo que los frenos de mi esposa habían sido manipulados pero yo no lo hice y ellos se lograron percatar que decía la verdad. En el fondo de mi mente sabía quien lo había hecho y con lágrimas pensé mi hija Alecia lo hizo después el detective me preguntó que si yo conocía a alguien que pudo haber hecho eso a lo que respondí. No ya que no quería perder a mi hija ahora estoy sentado en el cuarto a solas mi esposa está en la tumba y su hijo se fue a vivir con su verdadero padre. Mientras tanto mi niña está en su cama jugando entonces me acuesto al lado del conducto de aire que se conecta al ducto que está en su armario y de repente escucho una voz muy profunda que le dice a mi hija Alicia soy yo has hecho un buen trabajo eres una niña buena ahora podrás vivir a gusto con tu padre ya que no está la perra de tu mami ya no podrá engañar a tu padre y tu hermanastro ya no volverá a pegarte ahora sé feliz. Al oír eso solo quede petrificado.